Estamos en este espacio de entrevistas agradeciéndole siempre por su preferencia, 29 con 42 minutos. Y vamos a hablar de educación, vamos a hablar de algunos aspectos en el caso de la inversión del calendario escolar y para esta gestión 2019. Está con nosotros en esta oportunidad el ministro de Educación, Roberto Aguilar, en los estudios. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Un gran saludo a usted, su familia, a toda la familia de Avellara. Y obviamente a toda la familia boliviana que nos ve, nos escucha y que este año estamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, ministro. Comenzamos porque estamos en una nueva gestión 2019 y quiero empezar con una parte de las denuncias. Yo veía una aclaración que ha realizado usted a partir del ministerio con relación a la inversión que se realiza en educación. ¿Y cuál es la denuncia que se tenía? Las observaciones que se publicaban en medios de comunicación es la reducción en el presupuesto del Ministerio de Educación y cuatro veces más se aumentaba el presupuesto para el Ministerio de Comunicación. ¿Qué pasa con educación? Nos decía, en realidad, ¿cuál ha sido la figura, querido ministro? En realidad, a raíz de una nota de prensa que efectivamente pone el titular en términos de ministerios y el contenido en términos de sector educativo. Ahí es donde surge obviamente una situación de confusión en el manejo de lo que es el presupuesto de educación. En el caso del Ministerio de Educación, teníamos el año pasado un presupuesto de 288 millones de bolivianos y al concluir el proyecto de centros tecnológicos, este año se ha presupuestado lo normal para el funcionamiento del ministerio, 205 millones. No sé si ahí me ayuda la parte de las cámaras. Vamos con esta cámara, por favor. De tal manera que la población pueda comprender que cuando se maneja solamente el presupuesto del Ministerio de Educación, estamos hablando de la parte administrativa, del funcionamiento burocrático del Ministerio de Educación, la parte de personal, algunos proyectos. Pero el sector educativo incluye además el presupuesto del ministerio, porque aquí no se incluye salarios de los maestros. Es ahí donde debemos añadir el presupuesto del sector educativo, el presupuesto a nivel de salarios, del magisterio. Y miren ustedes la diferencia, el presupuesto del ministerio, el presupuesto, o sea, lo que se establece a principios de año, para el año 2018, era 288 millones. Permítanme, voy a retirar esta copota que está por este lado para que así podamos mostrar bien. Eran 288 millones. Eso es lo que se presupuesta para el Ministerio de Educación, ok. Y el presupuesto para el sector educativo, para el magisterio, salarios, 12.800 millones. Es la diferencia en Educación. El presupuesto del ministerio, 288 presupuestado en 2018, y presupuestado para el magisterio, 12.800 millones. ¿Cuánto es el presupuesto para el ministerio en 2019? 205 millones. Y de ahí se agarran, de una manera poco honesta, poco ética, y le ponen el tema de educación recibirá menos presupuesto. Y lo dejan. No dicen el Ministerio de Educación. La parte administrativa del Ministerio de Educación. La parte administrativa es la que reduce en el presupuesto. ¿Y por qué es reducido? Porque el proyecto de módulos tecnológicos ha concluido. Era un financiamiento con financiamiento externo, que ha concluido, son 83 millones, que ya no vamos a tener porque ya el proyecto no continúa. Está yendo por la vía de los municipios y la vía de Evo Cumple. Este proyecto reduce este monto. O sea, en términos formales, no ha reducido el presupuesto del Ministerio de Educación. Para el tema administrativo. Pero lo más importante es, el sector educativo, en la parte de salarios de los maestros, aumenta o no aumenta, aumenta. Y eso es tajante. De 12 mil millones que teníamos presupuestados en 2018, hemos ejecutado 15 mil 558 millones. Si bien está inicialmente presupuestado 12 mil 964, la ejecución va a ser cerca de 15 mil 600, 15 mil 800, 15 mil 900. Aquí hay que tomar en cuenta que está incluido el segundo aguinaldo de este año. El próximo año todavía no se lo tiene definido. Por lo tanto, el presupuesto formal es 12 mil 964 millones. El ejecutado, en lo mínimo, va a ser el del año pasado, cerca de 15 mil. Lo que quiero que vean es, manejan el tema del presupuesto del Ministerio como el referente de si educación ha avanzado. De todo el sector educativo. Exacto. Todo el sector, ministerio, magisterio, sueldos del magisterio, gobiernos departamentales y municipales, universidades, inversión en educación, fundamentalmente programas Evo Cumple, suman en total cerca de 21 mil millones de bolivianos destinados a educación. ¿Subió con relación al 2018? El ejecutado es 27 mil millones. ¿El presupuesto estaba en 2018? Era 21 mil 567. El del 2019 está en 21 mil 659. Si bien hay una cifra relativamente pequeña en el incremento, el tema está relacionado a que el ejecutado va a ser cerca de 28 mil millones de bolivianos. Son cifras históricas en el tema de educación. Solamente les doy un dato. El año 2005, la cifra presupuestada era 3 mil 500 millones de bolivianos. 3 mil 500. ¿Para el sector educativo? Para todo el sector educativo. Así como es el magisterio. Toda esta cifra, ministerio, magisterio, municipios, gobernaciones, prefecturas en esa época, universidades, todo el sector educativo, eran 3 mil 500 millones de bolivianos. El año 2006 ya se crece, casi se duplica, y se convierte en 6 mil 500 millones de bolivianos. De 6 mil 500 millones de bolivianos en educación, todo el sector educativo, hemos crecido al presupuesto de 21 mil millones. De 6 mil 500 a 21 mil millones. Ese es el crecimiento real en educación. Por tanto, ministro, lo que se está planteando en la información es sesgada, parcializada. No habla del total de la inversión. No, por eso es un manejo de un titular. Educación tiene menos plata este año y comunicación cuatro veces más. En términos de ministerio, está bien. Pero cuando habla ya en la nota, y está subrayado y lo pueden verificar, habla de los 170 mil maestros, el salario de 170 mil maestros, y no hace referencia a los 12 mil millones o 15 mil millones del ejecutado que se ha establecido y se tiene como parámetro presupuestario. Estamos subiendo en tema, como se ha ido subiendo en estos años, en tema del presupuesto para el sector de educación, ministro. ¿Cómo estamos en relación a la región en este tema? En Bolivia se tiene, en base a estos parámetros, una asignación presupuestaria. Cuando lo vemos en la proporción respecto del Producto Interno Bruto, estamos, el mínimo que hemos tenido históricamente ha sido el 7%, 7.5%. En el histórico más alto ha sido 10%. Entre el 7 y el 10, que son los más bajos y el más alto, tenemos un promedio de cerca del 8%. Y el 8% equivale, en el promedio regional de América Latina, el segundo lugar después de Cuba. En mayor inversión. Cuba tiene la proporción respecto del Producto Interno Bruto, el 12, 13% o un poco más. Bolivia está en el rango del 8%. ¿Qué significa esto? Que en América Latina somos el segundo país en el nivel de mayor inversión. Si al ministro de Educación no le creen, hay información, Banco Mundial, información de la Cepal, información en todos los referentes económicos a nivel internacional, que Bolivia es el país que tiene, en América del Sur, el primer lugar en inversión educativa. Ministro, para despedirnos, quiero abordar el otro tema. Este tema nos queda claro. Quiero abordar el otro que usted señalaba. Gestión Escolar 2019, ya se tienen fechas establecidas, inscripciones y todos aquellos temas que habitualmente lo hacemos en esta época. Sí, este año hemos empezado con tres personas en la Unidad Educativa Brasil, dos en otra unidad, porque no tenían información. No hay colas, no hay filas, no debe haber, están prohibidas, ya se han hecho los sorteos, ya están asignados los cupos. Iniciamos la gestión sin filas. El 14 de, el lunes 14, se inician las inscripciones, de acuerdo a los roles que cada unidad educativa ha establecido. Las inscripciones una semana, se establecen los mecanismos de ajuste y planificación la última semana de enero y el 4 de febrero iniciamos las actividades educativas. Primera semana de julio, programen papás, mamás, el tema del descanso pedagógico. En temas reglamentarios, dos semanas. El tema de clima nos determinará qué es lo que pasa en la zona andina, pero dos semanas inicialmente, y la conclusión va a ser aproximadamente el 1 o 2 de diciembre, porque obviamente estamos empezando el 4, y eso va a jalar un poquito las fechas para completar los 200 días de actividad. Un dato que me llamaba la atención, y quiero aprovechar unos minutitos más, ministro, ¿se amplía la carga horaria para algunas bacterias químicas, si más no me equivoco? Sí. ¿Se en secundaria, no? Este es un aspecto que ha generado mucho debate, igual un manejo de información sobre que no se han rebajado la carga horaria, que no se verifica la calidad en términos científicos. Lo que hemos establecido, gracias al acompañamiento de los maestros del área de físico-química, que permanentemente nos han hecho críticas, nos han dicho ustedes, no han incorporado elementos de incremento en la carga horaria. Y este es un elemento que hemos mostrado que sí se ha hecho, pero en esta ocasión le hemos aumentado carga horaria. Hemos aumentado 8 horas a la asignación de las 24 que tenían antes, para tercero y cuarto, o tercero, 24 y cuarto, 24, a 32 horas para tercero de secundaria, 32 horas para cuarto de secundaria, 8 horas en cada uno, para que progresivamente vayamos incrementando en los próximos años a quinto y sexto de secundaria. Es decir, hemos fortalecido tercero y cuarto en la parte de físico-química y estamos fortaleciendo el tema de la forma metodológica de manejo. Antes sumábamos las notas de físico-química y las promediábamos. Hemos tenido problemas, en eso lo reconocemos y hemos recogido las experiencias de los maestros de base y de su dirigencia, y a partir de ello hemos establecido. Las notas ahora son diferentes, son separadas. Física por un lado, química por el otro. Ya no hay promedio, se va a aprobar física y se va a aprobar química, pero el trabajo tiene que ser como área. Todo lo que nos rodea en la naturaleza articula lo físico y lo químico. Ese es el sentido de plantear un área de trabajo. ¿Esa es la modificación para este año? Para este año mantenemos el principio de área, el trabajo en laboratorios, etc. Tiene que buscar articular física con química, pero el maestro de física, maestro de química, dan su nota. Si es el mismo, porque ya los últimos egresados de las escuelas superiores de formación de maestros, de las ex normales, salen como físico-químicos. Entonces un maestro da física y el mismo maestro da química, porque su formación está así. En otros casos, el maestro es de física, el maestro es de química, da sus notas separadas. El maestro que dé las dos materias, da sus notas separadas, se separan las calificaciones, son independientes las calificaciones y obviamente se respeta este principio que antes estaba planteado de que se trabaje en área. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado. La explicación es muy oportuna, pertinente. Y bueno, ya vamos a estar con todo el movimiento, sin duda alguna, en el tema de las... de las inscripciones, que es lo primero que se viene, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Incito también para este año. Muchas gracias, igualmente.